Cuando adentro al agua si me olvido de todo y vivo el momento no me siento diferente vaya no me siento como una persona con discapacidad me siento como una persona igual que el que está lo de mí mi nombre es Roberto Alejandro Ramírez Rivas y tengo 24 años de edad yo tuve un accidente automovilístico un 2 de noviembre del 2011 me fracturé las cervicales la 1, 5 y 6 lo cual me deja con una lesión medular cuando Roberto ingresó tenía limitado todas las funciones de su cuerpo de la cabeza para abajo con todas las terapias que él estuvo recibiendo fue poco a poco moviendo los brazos las manos yo soy Chicara dirijo buceo sin barreras México el mundo subacuático ofrece algo inigualable a las personas con discapacidad por ejemplo las personas como Tito que tienen poca movilidad física en la tierra en el agua cambia todo claro que después del accidente pues si pierdes libertad para todo tenía que depender de alguien y si se siente se siente feo no las actividades que me gustaban hacer antes de mi accidente eran todas aquellas actividades que tenían que ver con el mar yo me sentía libre la historia con Tito ha sido una historia muy muy interesante para nosotros pues nosotros sabiendo que le tenía mucho interés por las cuestiones del mar fue invitarlo a participar en las cuestiones del museo una aventura nueva y lo que hicimos fue hacernos de un equipo muy interesante de instructores de museo de aquí de Baja California Sur que se enamoraron del proyecto y que ellos pudieran transmitirle a Tito pues todos sus conocimientos experiencias para poder llevarlo a otra vez a hablar me olvido de todo y ya que nada más eres tú y el fondo del mar y ya sientes esa libertad que tiempo atrás la tenía y allá abajo la recuperas no